Con gusto y contento, a como todos los presentes están, venimos con voto a celebrar que los días del carnaval de la herma de candente, de la herma de la compadre, dispuestos a celebrar, a seguir festejando y esperando que todos los presentes coquen esta figura. ¡Presente Dios Padre está! ¡Presente Dios Padre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!